Las declaraciones del Papa Benedicto XVI al convertirse en el primer pontífice que admite el uso de preservativos, claro que sólo para evitar contagios de sida. El Papa acapara titulares por una entrevista que recién será publicada este martes, pero ya existen reacciones en Chile y el mundo. Estefani Mesa y Camila Guarda nos cuentan. Su nombre acapara portadas a nivel mundial y en los titulares la palabra condón sobresale, sobre todo en el Vaticano, porque el Papa Benedicto XVI causó sorpresa y harta al aceptar el uso de preservativos, eso sí, única y exclusivamente para disminuir riesgos de contagio del sida, declaraciones que forman parte de un libro de entrevistas que recién será publicado este martes. Creo que no es una postura tan diferente a la que se tenía antes, porque en general el uso del condón no está permitido. La anticoncepción debería ser aceptada, claramente tiene que existir una evolución en este punto. Y no sólo en Roma reaccionan, la ONU valoró las declaraciones del Papa, reconociendo que ha sido bastante pragmático y realista. Y en Chile, fieles católicos también opinan sobre los dichos de Benedicto XVI. Eso es un avance maravilloso, porque igual la protección siempre va a ser buena y positiva. El preservativo no es aconsejable en ningún caso. Mientras en el Vaticano salen al paso de la controversia que genera esta entrevista papal, a través de un comunicado, el vocero de la Santa Sede Federico Lombardi insiste que el sumo pontífice no está justificando moralmente el ejercicio desordenado de la sexualidad, sino que sólo acepta el uso de preservativos como un acto responsable para evitar contagios en, por ejemplo, el ejercicio de la prostitución, y que en ningún caso el uso del condón es la verdadera manera para combatir el sida. Siendo positivo, este primer paso es absolutamente insuficiente. El Papa tiene que darle explicación al país respecto de esta estupidez de haber planteado que el uso del preservativo no es una barrera eficaz para evitar la propagación del VIH-Sida. El libro de entrevistas del periodista alemán Peter Sewell, titulado La Luz del Mundo, saldrá a la venta este martes y ya tiene la atención de todo el mundo, porque además del uso del preservativo, el Papa se refiere al impacto que los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes provocaron dentro de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a estar pendientes entonces de estas declaraciones en China.